Es muy mal Neo, tío. Ni a Londo. Esos que son los tontos del juego. Yo estaba esperando a que te los hicieras partners. A ver qué... Joder. Yo esperaré, a ver. Yo también. Tú también vas a esperar que los tenga de partners. Yo no sé jugar Mercy. Yo puedo jugar Moria, Lucio o Tanke, lo que quieras. Tú eliges lo que quieras y yo pillo Tanke, un Reinhardt o una historia, o un Healer, un Lucio. ¿Qué prefieres, Tanke o Healer? ¿O tú prefieres? Vasco al Moria, no. Vale. Pues que pillo un Reinhardt. I don't know. Play. Mets. Pillo Reinhardt, diva. Que pillo, tío. Eh... Que Reinhardt... No sé. Como vea. Es un poco en verdad que... Hasta que no sabes cómo es lo que lleva el rollo. Es que, ¿qué hago con Reinhardt yo? Si no hay ninguno que vaya a estar detrás mío. Tatery serie. Me da rojo aquí, no sé. Debería cogerse... Un mono. Si. No me pillo mono porque no sé jugar. Si. Yo más o menos. He estado aprendiendo. Pero si el otro equipo es bueno, me reviento. Si. Si. Ahí lleva rojo, ¿qué es? Han llevado una cuanta, eh. Pua, mira, mira toda la... Todas las hostias que he comido, ¿sabes? Tirao, eh. Lleva un huevo. Si. Y un Reaper, eh. Es que aquí un Reaper, tío. Estamos bastante jodidos, eh. A ver, punto. Vale, gordo muerto, eh. Están curando mucho. Hay que matar a los... Va. Muerta. Va por ti el Reaper. Oh, me maté ya, tío. No jodas. Bueno, yo creo que me tomo ahí. Si, si. Me garro a Reaper, eh. Matarlo, ¿eh? Va... Va el gordo. Tengo ulti ya, eh. Si, yo también. Yo recargo los tripas curando, tío. Claro. El gordo ha muerto ahí solo, tío. Si, no sé qué ha hecho hoy en dos estrellos, pero bueno. Ni el tío. Me ha criado a Palmar, también. Si. Va, mucho daño. Me ha pillado, eh. Me tiro el meta, vale. Va, tío. Me jodas. Me cargo al gordo. Vale, bueno, bueno. Me ha tirado porque... Me había pillado. Y me ha tirado la ulti para matarme, ¿sabes? Me ha retrasado. La Reaper aquí pesado. Bueno, vaya ulti te ha tirado. El pavo. Ha comido rabo, ¿no? Si. Genial, te ha tocadoísimo. Y esta. Merce, merce. Muerta. Muy bueno. Voy a liar esto. Si, nuestro gordo es malísimo. Si, tío. Punto. Punto un genji. Lo reventamos. Ha tirado un gancho. Están los dos a nada, tío. Raper. No tengo orbes para tirar. No tengo daño, tío. El guard dos haces, eh. He tirado el orbe por ahí. Lo estoy pegando. Genial está, tío. Muerta. Una pulita. El genji también tocado ahora. Me ir para atrás. Creo que este primer... Está aquí. Estaría tocadoisima, eh. Muerta. Bueno. Punto. Ha venido otra vez. Vale, es malísimo, eh. Bueno. Es malísimo. Raper, Raper. Me han pillado, eh. Me he tirado atrás. A ver si me puedes curar. Raper. Yo se enchufo con las rayas. Vale. Se ha acabado, tío. Les pillo, eh. Creo que les pillo. No, no les pillo. Queda rojo. Cuatro. ¿A uno? Ya está. Vale, el no está. Viene genji, pero... va a durar poco. Pues nada, yo me quedo aquí jugando un poquito. No sé qué. No se verán bastante malos, tío. Sí. 12-1, güey. Yo voy 15-1. Qué cabrón. Bastos 5-1. La Moira, te lo juro que carguelea partidas, eh. Está rotisima. La Moira está rotisima. Está rotisima, tío. El otro día acabé con daño en uno. Qué cabrón, tío. Voy yo. Y me quedo en plan, ¿qué? Es que meten mucho, tío. Los hitters que han metido meten muchísimo. Sí, tío. Me gusta mucho Moira. Sí. A mí Brigitte. Porque es rollo... Es que no sé jugarla. Me la he puesto, pero soy muy malo. Yo quiero aprender. Yo creo que no tengo ni una hora jugada con Brigitte. Yo quiero aprender, pero no en ranked. O sea, en rápida la jugadora. Tengo 49 minutos jugada. Yo menos. Bueno, igual va uno más. Un rollo aleatorio. No sé. Ahí, a ver. Cómo va la cosa. ¿Dónde están? Me van con la izquierda. Me van con el 10. Se han puesto para Messi, eh. Vale. Ahora está tocada. Muerta. Vale. Estoy en el punto. Vale. Me cargo a Messi, eh. Oh, tío. La han curado justo, eh. Esa Zarya detrás. La ha matado, eh. Me voy para el punto. O me voy por aquí. Esta Zarya. Hostia, vaya gancho la mete. Vale. Está el gordo tocadísimo aquí. Tocadísimo. Buah, se ha ido mal ahí, cabrón. Necesito una bolita. Vale. Vale. Vamos, puntos. Está aquí el gordo, eh. ¿Dónde? Detrás. No me voy. Creo. Tío, vay, vay. Se están haciendo el lío aquí. Pero ellos nos han matado, tío. Se han puesto Brigitte, eh. Cuidado, tío. Vale. Se han quedado las faras ahí. Tengo el gordo. Lo mato, eh. Bueno. Eh, Brigitte. Aquí. Ah, está muerta. Vale. ¿Quién me ha robado el daño? Me ha robado el daño, ya. Yo no, eh. El daño sí que no. Se habrá que quitar las faras. Sí, eso sí. Llevo 3.000 ahora. No llevo ni me daño. Es que no me importa. No es... Les tiraba hasta la ulti, ¿sabes? Ahí, pam. Pero no lo voy a tirar. Para que tienta a veces. Sí, sí. Vale, yo creo que esta partida es nuestra. Se la está flipando, eh. Se está llevando unos mochazos en la cabeza, tío, la Sari. Está tocadísima, eh. Sari ha tocadísimo. Sí, ya veo. He tirado el ulti porque iba a morir. Buena. Qué buena. Cuidado. Me he comido un poquito la ulti, eh. A mí la Brigitte me está pegando. Me ha reventado. Me ha reventado el gordo. A ver a Brigitte, tío. Me ha matado el gordo. Vale. 88%. Neo, tío, cómprate el Overwatch. Demasiados gastos. Ahora no sé por cuánto está, pero rebajado está por 20. Está por 20, pero ha subido, tío. Vale, el gordo. ¿Qué pasa con el gordo, eh? Que te parto la cara. A ti te molaría rajo, tío. A ver, yo tengo ulti. Mira está, mira está. Te tiramos a uno. Te tiramos a uno. Muerta, muerta, muerta. Tírala, tírala. Un gordo muerto. Vale, entramos, eh. Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío. No se han echado, tío. Fue enganchado. A mí me han quitado el. Venga. Estamos solos, eh. Qué llevamos cuido ahora, tío. Mi habilidad definitiva está facilita. Mira por mira, tío. Que te reviento, perra. Vale. No tengo ulti en nada. Vale. Estoy con el gordo, eh. Sí, estoy, estoy. Está aquí brillito, carísimo. Tío. Les tiro ulti. A ver si se la comen. Se la comen, eh. Está Merche aquí. Vamos. Oh, qué buena, tío. Vamos, tío. Hostia. Creo que ha sido GG. Qué buena, tío. Qué buena. Te he hecho la triple ahí. Sí, tío. Al final he quedado primero en kills. Te has empacado conmigo. Sí, ¿no? Con 28. 28 de donde se queda. Qué cabrón, tío. Recibido de decisión, tío. Han quitado los elogios para los amigos ya. Sí, tío. Y favorones, ¿no? Sí, tío. He hecho una cuadra ahí, eh. Ojo. Te has been thinking of it. Y yo no sé si se han dispuesto por vida. Hirvi, te cobi. ¡Gracias!